Música Ya llegamos a Moyawa No hemos dormido Creo que esta fue la primera vez en mucho tiempo que no he dormido Bueno, si dormí en el avión Pero así como no tal No como suelo dormir Miren Vamos a Chichipila y la compi va súper llena Miren, apenas se puede subir Música Primer año que mandamos dinero Y miren la color Literal da vuelta Wow, no había venido a Chichipila en mucho tiempo Se mira súper cute Ya, por fin a comer Música Vamos a descansar, miren lo que nos acaban de poner, ahora si viene a gusto, ay mis piecitos, miren, ay no los puedo mover, pinches zapatos de un kilo. ¿Por qué se hace un poco de agua? ¿Por qué se hace un poco de agua? ¿Por qué se hace un poco de agua? ¡Adiós! 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 Cuidado Día 2 y alguien dejó la llave adentro del baño. Es que en la casa de mi abuelito hay dos puertas en el baño, una que va hacia afuera. Ay, no se va a escuchar nada. Ahorita les explico. Les estaba explicando que alguien cerró la puerta del baño porque en el baño de la casa de mi abuelito hay dos puertas. Una que va hacia afuera y la otra para adentro. Y cerró la de enfrente y se salió por la de atrás. Se cerró la puerta y pues nos quedamos afuera. Y... Ay, ya se me había olvidado porque había empezado a contar. Ah, bueno, y por eso apenas vamos empezando el día. Son como las 4 de la tarde. De por sí nos levantamos tarde. Y tuvimos que esperar el sarajero y bla, bla. Pero ya vamos con... Saúl. Herrera. Saúl Herrera. ¿Quién la cagó? Ay, Adrián la cagó en la caladera. Adrián la cagó. Perdón. ¿Cagó? No, la cagó. Estamos en el Masqui de Aposol y chequen este platillo. A ver. Ay, no. A ver si se llenan. Platillo. ¿Cómo? Chequen este platillo. Y el mío, miren. Mmm. Cuando eres vegana en el Masqui. Y la Jackie unos frijoles. El Joe con su carne asada. Gracias. Adrián con su Sala Diabla. Y Saúl y Clarisa van a compartir. Vinimos por una michulada. Mi... Mi bejo, Saúl, nos anda dando la boca. En un carrazo, eh. Del año. Pero bien que andan ahí dando la boca. Y Clarisa casi le daba un golpe. ¿Qué? Su face. En la banqueta. ¿Estás subiendo? Mira cómo cerca... Ya llegaron las micheladas. ¡Woo! Saludos. ¿Apio? ¿Es apio o pepino? ¿Apio se me hace, no? Sí, apio. Aquí, chileándola con mi mejor amigo. Sí, chileándola con mi mejor amigo. Sí, chileándola con mi mejor amigo. Hey, I've been... Riendome como Elmo. Ya no puedo, ¿verdad? Y ya llegó el millones. ¡Woo! ¡Wii! ¿Qué hora va a tener el abandono y nos va a invitar? ¡Ay! ¡Yummy! ¡Yo quiero uno! ¡No has too much! No manchen, se fue la luz Ya tienen como Yo creo que unas dos horas que no hay luz Miren, está todo oscuro A ver cómo la hacemos Para arreglarnos Llegó la luz Ojalá y nos dure toda la noche Porque anoche estaba así como que Se iba, no se iba Se iba, no se iba Ojalá y dure toda la noche Chicos, antes Bueno, iba a decir siempre Antes de irnos, pero apenas es el segundo Día, nos echamos una shot Para prepararnos Nos echamos Miren Y como no tenemos shot glass Pues directo de la botella O para arriba, o para abajo O para el centro Ay no Vamos a ir adentro Oh my god Oh my god ¿Qué toca? Para arriba Para abajo Para centro ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? Adrian Oh my god Clarissa 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 no se toma No se está haciendo pendej Oh no 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 Just kidding Ok Ahora Ahora yo Damn bro Ya Fucking love Freaking crazy Un hombre Un hombre Mmm Al Un hombre Escape Un hombre Un hombre ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¿Listo? No. ¿Con qué color vas a empezar, Gali? ¿No sabes? Va a pintar un pastelito para su amiga porque ya casi es su cumpleaños. ¿Verdad, Gali? Y ya llegaron estos changos. Y ya llegaron estos changos. ¡Vamos! ¡Wow! Nos vamos por unos minutos. Y miren, ya casi terminan el pastel. ¡Es un boomerang, ¿vale? ¡Wow! ¡Wow! ¡Qué tan profesional! ¡Wow! ¡Bien chida, Gali! ¡No, yo le dije que va a ser un boomerang y no hizo eso! ¡Bueno, yo le dije que va a ser un boomerang! ¡You look so cool! ¡Wow! ¡Your chum es tan alto! ¡Woo! ¡Vamos! 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 No mames, Stella. ¿Cómo subir así arriba? ¡No mames, Stella! ¿Cómo subir así arriba? ¡No mames, Stella! ¿Cómo subir así arriba? No manches, sí llegó la tormenta. Miren qué bonito. Pues ya valió la procesión y el castillo definitivamente ya. No esperamos ¡Hola mamas! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Te conozco, te conozco a los de los YouTube Sí, ibas a salir en el video ¡No mames! ¡No mames! No manchen Son las casi 7 de la mañana y apenas no voy a darle ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! ¡No te conozco! Chicos, es 26 de julio y hoy es día de la vieja. Vamos a ver si la encuentras aquí. Encontramos, como que se escucha. Vamos a ver, a ver si anda por ahí. ¡Suscríbete al canal! ¡No manches, hay bien muchos tazones! ¡Qué chido! ¡Córtalo! ¡Córtalo! ¡No manches! ¡No manches! ¡No manches! ¡No manches! ¡No manches! ¡Vamos a venir un día más para el año que viene! ¡Venimos un día más! ¡No manches! ¡No manches! ¡No manches! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!